Hola amigos de San Juan TV, otra vez con ustedes, estamos en un lugar pues muy importante aquí en San Juan de los Lagos, estamos en el Colegio Miguel de Bolonia, es un colegio lazayista que está en el centro, en el corazón de San Juan de los Lagos, en el centro, a escasas cuadras de la catedral, aquí está el Colegio Miguel de Bolonia donde los niños aprenden cosas importantísimas entre ellas, ahorita ya estamos empezando a hablar mucho de alimentación en la escuela, la SEP nos ha mandado programas a las escuelas donde tenemos que mejorar el conocimiento de nutrición desde el kinder, primaria, secundaria y en todos los niveles, por lo tanto si estamos hablando en una cápsula de nutrición, pues que mejor hablar desde este lugar que es un centro educativo, es un centro donde todo esto va a formar las bases de los seres humanos, y continuando con el tema que ya habíamos estado hablando, recuerden fue el tema de alcalinidad y acidez, donde mencionamos que bien vale la pena aumentar la alcalinidad en nuestro cuerpo, ¿cómo logramos esto? ya lo mencionamos, consumiendo más frutas y verduras frescas, yo creo que se quedaron algunas duditas por ahí, algo que yo les mencionaba que bueno esto de ser vegetarianos, esa sería la recomendación, no, no es tanto así, las proteínas que son las que más acidifican mi cuerpo, también son muy importantes en mi alimentación, y les mencionaba que estas deben de ser en cantidades moderadas, ¿qué significa? no consumir más de 100 gramos de carne por día, a lo mejor los productos lácteos, limitarlos a pequeñas cantidades, y también todo lo que son productos de aves o lo que sería el huevo, pues también consumirlos en cantidades moderadas, porque realmente sí son importantes en nuestra alimentación, porque curiosamente nos aportan muy buenas cantidades de vitamina B12, que también necesitamos para proteger nuestro organismo, esta tiene funciones muy importantes en lo que sería el funcionamiento de los glóbulos rojos, así es de que no voy a quitar totalmente las proteínas, las voy a moderar, o buscar algunas otras que las consumen pequeñas cantidades, como sería el caso de la mezcla de leguminosas con los cereales, quiero también mencionarles que esto se puede apoyar muchísimo con lo que ahorita la Secretaría de Salud nos está enseñando, tenemos un esquema muy didáctico que es el plato del bien comer, en el plato del bien comer podemos encontrar los alimentos con colores, y los colores son perfectos para hablarnos de la acidez y la alcalinidad de los alimentos, todos los alimentos en verde es como el semáforo, ¿qué nos dice el semáforo? Adelante, todo lo que esté en verde adelante, eso nos va a mejorar la alcalinidad de nuestro cuerpo, frutas y verduras, y luego viene el amarillo en el semáforo, recuerden que el amarillo es cuidado, ¿qué viene con cuidado? Los cereales y los tubérculos, ¿qué son? Todo lo que sería trigo, tortillas, maíz, arroz, papas, todo eso entraría en el grupo de cereales y tubérculos, y con un colorcito más rojito, más marrón, vienen los alimentos de origen animal y también las leguminosas, por su contenido de proteína, entonces, aunque vengan en rojo no significa alto, no los consumes, significa consume cantidades moderadas, de hecho en el mismo plato del bien comer vienen señaladas las recomendaciones que cada uno haremos del consumo de estos alimentos, pero hay algo muy importante que les quiero comentar, para que yo logre que un alimento me dé la alcalinidad que necesito, el tiempo de cocción del alimento es muy importante, entre más crudo lo consuma, ya les mencionaba, más alcalino va a ser esto, me va a dar efecto alcalino en mi cuerpo, si yo lo voy cociendo, si le doy más tiempo de cocción en agua y con mucha, le voy a bajar su efecto alcalinizante, yo necesito cocerlo con pequeñas cantidades de agua y el tiempo mínimo que se pueda, de hecho, si ustedes comen el brócoli cocido más de dos minutos, el brócoli tiene un sabor muy fuerte y perdió muchísimas de sus propiedades, pero habemos muchas personas que a veces por el tiempo, por la prisa, andamos utilizando el microondas, el microondas no es realmente la cosa más terrible del mundo, pero el problema es que el microondas genera mucho calor, la forma como el microondas calienta es moviendo las moléculas, moviendo, moviendo las moléculas y calentando el alimento, de adentro hacia afuera y generando mucha temperatura, esto destruye muchas sustancias protectoras. Y algo más, también pasa con el microondas, a veces nosotros no tenemos la precaución de revisar nuestros utensilios que metemos al microondas para cocinar, calentar y ver los alimentos como es que están, sería muy importante que en la siguiente cápsula platiquemos de esto, del uso del microondas, y cómo podemos preservar mejor nuestros alimentos, cómo lograremos que los alimentos sean sanos y quitarnos ese mito de que el microondas nos va a causar problemas de cáncer. Bien utilizado, con las precauciones adecuadas, no es una herramienta que es tan mala para el uso en nuestras casas. Nos vemos en la siguiente cápsula para seguir hablando de esto del microondas, que es algo muy novedoso. ¡Nos vemos!